Soy la venganza. Soy la noche. Yo soy Batman. Voy a iniciar como tal el video del todo, explicando ciertas cosas. Quiero anunciar que esto no se relaciona con mi profesión, no se relaciona con mi trabajo, la información que saqué, la consulté muy abiertamente de internet. Es algo que hago simplemente porque quiero, más no se relaciona muy directamente con mi profesión y no busco sacar algún beneficio de esto. Ahora sí, vamos con lo que es. ¿Qué es el COVID-19 o el coronavirus? Los coronavirus son una extensión familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, más conocido como el MERS, M-E-R-S, y el síndrome respiratorio agudo severo, SRAS. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente y que fue en la ciudad de Wuhan en diciembre fue el COVID-19. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de esto? Dicen los profesionales en el área de la salud, los médicos, que es algo similar como una gripa, pero depende de la persona, se puede agravar o no. Los síntomas son leves, como dolor de garganta, tos y fiebre. En ocasiones, según la persona, puede provocar neumonía o dificultades respiratorias. Es muy raro que sea mortal, pero diría yo, tendrían que ser casos muy graves, de pronto de venzas bajas, de pronto que tengan algo más que el coronavirus termine de complementar ahí la enfermedad que vayan tenido anteriormente. Hablo yo desde mi poco conocimiento. Las personas de edad avanzada y las personas con otras afecciones médicas como asma, diabetes o cardiopatías, pueden ser más vulnerables y enfermedades de gravedad. Ahora, si tienes alguno de estos síntomas, recuerda, por favor, asistir a un centro de salud con las precauciones adecuadas. Los síntomas, dolor de garganta, tos y fiebre, que son los más comunes, eso no indica que tengas el coronavirus, no. Precisamente, ve y asiste a un centro de salud para que te hagan una evaluación, un examen. Posiblemente sea una gripe, posiblemente sea un malestar de algo. No tiene que ser el coronavirus que tengas, pero simplemente por precaución, por descarte, sería ideal acercarse a hacer esto. ¿Cómo vamos a prevenir el COVID-19 coronavirus? De la siguiente manera, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Coge un fragmento de una canción que te guste. Si de pronto no tienes como cronometrar el tiempo o te pierdes en el tiempo, empiezas a contar, llegas a 12, 13, se te olvida. Coge un fragmento de una canción que tú sepas que verá aproximadamente 20 segundos y mientras te lave las manos, adecuadamente, canta la canción. Especialmente, lávate las manos después de haber estado en público o después de estornudar o toser. Si de pronto no hay agua y jabón, de fácil acceso, usa un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. En cuestión de que cubra todas las superficies de las manos y frótalas hasta que sientas que ya están secas. También te pedimos, por favor, que evites tocarte los ojos, la nariz y la boca sin haberte las manos a las manos. ¿Por qué? Tanto tú que estás viendo este video, como yo, es mejor prevenir que lamentar. Ahora, si tocas muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus, si te empiezas a tocar los ojos, la nariz y la boca, obviamente vas a transferir el virus directamente hacia ti, inconscientemente. ¿Por qué? Y empiezas a esparcir el virus, empiezas a contagiar a otras personas y no es la idea. Porfa, cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando estés tosiendo o estornudes. O si no tienes un pañuelo, usa la parte interna del codo para hacer esto. ¿De qué manera? Si de pronto has visto películas de vampiros, o de pronto en algún momento has visto Drácula, cómo se tapa en el momento que sale la luz del sol, haz lo mismo, simplemente que con tu cosa. Luego, los pañuelos que uses, por favor, deséchalos en la basura. No los dejes por ahí, enseguida voy y lo voto. No, automáticamente ve y deséchalo, para que el tiempo de incubación del virus no sea efectivo. Después de esto, lávate las manos con agua y con jabón, de nuevo, por 20 segundos, para que te mantengas de una óptima condición. También se recomienda mucho la limpieza de superficies, como las encimeras de la cocina, los escritorios de la casa y del trabajo, y usa desinfectante al hacerlo. No vas a gastar todo un desinfectante, sino una cierta cantidad que tú sepas que es lo considerable. Yo, ¿qué recomiendo? Barrer y trapear mañana y tarde. ¿Por qué? Porque el polvo también facilita la incubación. Si estoy de pronto equivocado, que alguien me corrija. Pero al menos así, yo lo hago. Ya por el tema de la pandemia, ya por el tema de que prohibieron muchas cosas, pero evita viajar. Si de pronto en tu país todavía no ha llegado el coronavirus, evita viajar. Quédate en tu hogar. Si no hay cuarentena, quédate en tu hogar. Por favor, no viajes. Y si lo vas a hacer, informa o toma las medidas necesarias para evitar que te contagien y de pronto tú contagiar en caso tal de que tú lo tengas y no te hayas dado cuenta. Ahora, se han realizado muchas preguntas a la OMS sobre el coronavirus. Y aquí te traigo las preguntas con su respuesta. ¿Debo evitar dar la mano a las personas por el nuevo coronavirus? Sí. Los virus respiratorios pueden transmitirse al darse la mano y tocarse los ojos, la nariz y la boca. Es mejor saludar con un gesto de la mano, una inclinación de la cabeza o una reverencia. Yo, en lo personal, recomiendo el saludo tipo Spock. ¿Cómo debo saludar entonces a las personas para evitar contagiarme del coronavirus? Lo más seguro es evitar el contacto físico de cualquier manera. Entonces, ya sabes. Saludas tipo Spock, inclinas la cabeza o un gesto de la mano o con un simple Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ey, ¿bien o no? ¿Qué hubo? ¿Cómo vamos? Evita todo tipo de contacto físico. ¿Usar guantes de goma cuando se está en público es una forma eficaz de prevenir la infección por el nuevo coronavirus? Sí y no. Para que la OMS, el parecer dijo que no. ¿Pero por qué? Aquí te vas a dar cuenta de yo por qué digo sí y no. Lavarse las manos con frecuencia proporciona más protección frente al contagio del coronavirus que usar guantes de goma. ¿Qué pasa? Muchas personas creen que por llevar los guantes no se van a contagiar. Pero si tú cuando tienes los guantes tocan muchas superficies fuera de tu hogar y automáticamente te empieza a picar la cara, te empieza a picar la nariz y con los guantes que has tocado muchas superficies te empiezas a tocar ojos, nariz y boca. Entonces si no, lo ideal es si quieres usa guantes, si eres una persona que toca mucha superficie y si eres una persona que no toca superficie pues si quieres lo puedes usar o si no, mantén tus manos limpias. También es el antibacterial, funciona muchísimo. ¿Cómo ayudar a los niños a asimilar la situación del coronavirus? Esto es algo que de pronto muchos padres o adultos responsables se estén preguntando. Los niños pueden expresar la inconformidad mediante miedo, angustia, agresividad o incluso recurrir a llorar ya que necesitan expresar lo que sienten. De tal manera que nosotros los adultos responsables debemos estar al pendiente para tratar de calmarlos, sin ser agresivos física o verbalmente. En la medida de lo posible, comparte espacios donde el niño se sienta cómodo. Ojo, si estás en cuarentena, obviamente no vas a salir con el niño porque el niño es propenso a que le dé la enfermedad también. No, si el niño se siente muy cómodo en la calle, jugando, pues déjame decirte que vas a tener que improvisar algo para mantenerlo entretenido en el hogar. No necesariamente tienes que recurrir a la tecnología, ni televisión, ni celulares, ni computador, ni videojuegos. Pues yo digo que los que somos viajaguardia, por así decirlo, y los que nos creamos sin tanta tecnología, tenemos muchas herramientas para entretenernos en el hogar. Ahora, si de pronto eres alguien del nuevo mundo, de la nueva tecnología, puedes consultar cómo entretener a un niño con juegos caseros y te vas a dar cuenta que existen muchas maneras de tenerlo entretenido. Y al ser algo nuevo para el niño, vas a estar mucho más tranquilo. En la medida de lo posible, trata de mantener a los niños cerca de sus padres o familia y eviten separarse. Si el papá o la mamá tienen que salir, el niño debe ser consciente de eso y debe quedar con alguien al cuidado. No lo dejen solo, porque empieza un tema de desespero, de ansiedad y posiblemente el niño salga y se contagie. De pronto, en caso de separación, porque alguien esté en el hospital, llámese por el coronavirus o por cualquier otra cosa porque tiene una cirugía, traten de mantener el contacto frecuente a través del teléfono, sea una llamada, sea por el chat, sea por notas de voz o sea una videollamada. Mantenga también las rutinas y los horarios habituales en la medida de lo posible. Y en lo particular, trate de realizar actividades escolares o de aprendizaje, así como los momentos para jugar de forma segura y relajarse. Tanto para el niño como para ti como adulto responsable. Recuerda que todos tenemos un niño interior. Finalmente, explica todo lo que ha pasado y cuál es la situación actual. Dale una información supremamente clara al niño. No le des mucho tecnicismo porque posiblemente no te entiendan o lo confundas. Tampoco vayas a decir, todos nos vamos a morir porque posiblemente no nos vamos a morir todos por eso. Ojalá nadie muriera de eso. Pero, tú le dices, la situación está así y así, es una gripa, queda muy duro, gripa, gripe, no sé, depende del país donde estés, como se diga. Y lo vas a empezar a tranquilizar. Y le das un ejemplo hipotético, algo así como si sales te puedes contagiar. Pero si te quedas aquí no te pasa nada y no te tienen que llevar al hospital y no te tienen que aplicar inyecciones, no te tienen que operar. Finalmente, ¿existe alguna vacuna para el coronavirus? No. ¿Qué pasa el coronavirus? Salió a flote en diciembre del 2019. En Wuhan. Y actualmente, a finales de marzo del 2020, se supone que ya desarrollaron una vacuna. Pero recién están haciendo las pruebas en los humanos y se demoraron un poco para identificar si la vacuna sirve o no. Yo sé que el video fue entre corto o entre largo, no sé, depende de cómo tú lo veas. Compártelo, por favor. Vuelvo y les digo, no busco sacar algo beneficiario de esto, simplemente quiero que compartan. Yo sé que muchas personas no ven las noticias porque de pronto se ponen alterados, porque no confían en las noticias, porque creen que las noticias son muy exageradas. O de pronto hay personas que no tienen acceso a ver noticias, sino que son más de ver videos en YouTube o en otro lugar. Comparte el video, por favor. Si sea solo una persona que lo compartas, se puede tener un gran alcance y una prevención significativa en el tema del coronavirus. Quiero que me hagas un favor, quiero que les hables a tus amigos de mí. ¿Quién eres? Soy Batman.